Este 1 de noviembre se informó el deceso de la actriz Adriana Lafán, reconocida por ser una constante actriz en telenovelas y programas de Televisa. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores en su cuenta de Twitter. Ahora TV Notas habló con la hija de la actriz de telenovelas Majo Lafán, donde reveló la causa de muerte de su madre, así como el momento en que Lafán perdió la vida, pues revela que permaneció a su lado. TV Notas compartió una entrevista con Majo Lafán, hija de Adriana Lafán, en la que reveló que su madre falleció a causa de neumonía, tras más de 10 días de hospitalización. Según Majo, la situación fue repentina y dolorosa para su familia. Fue muy repentino, empezó como una gripa. La llevamos al hospital el 21 de octubre, porque se oía rara su respiración y tenía una tos brutal. Nos dieron el diagnóstico. Majo relató cómo su madre inicialmente respondía con optimismo a su estado, pero gradualmente se tornó más agotada, lo que afectó profundamente a su hija. Adriana finalmente expresó su agotamiento, momento en el que Majo sintió un profundo dolor. Yo le preguntaba, ¿te vas a poner bien? Se reía y me decía, claro que sí. Después empecé a dormir cada vez más. Un día le volvió a preguntar y me dijo, estoy muy cansada. Sentí un hueco en el corazón. Le dije, tú y yo somos un equipo y yo respeto lo que tenga que ser. Estuve con ella hasta el final. Majo Lafán compartió un emotivo momento de despedida con su madre. Describió cómo ese día su madre llevaba un tiempo durmiendo y en ese instante, Majo la percibió como una llama que se extinguía lentamente. Ese día llevaba durmiendo desde el día anterior y la vi como una llama que se va apagando poquito a poco. Yo estaba platicando con su cuidadora y dejó de respirar. Me acerqué, la besé y abracé. Le dije que siempre la iba a amar, independientemente de que nuestros cuerpos no puedan estar frente a frente o tomados de la mano. En sus redes sociales, Majo ha revelado los sentimientos que la embargan desde la partida de su madre. A pesar de llorar a diario, encuentra consuelo en los recuerdos de su madre, quien le enseñó la importancia del amor, la amistad y la familia.